Comienza siendo una peli de los Dardenne y acaba siendo una peli de Spiderman. Una de ellas es porque tiene una premisa muy original, que estoy segura que no has visto antes. Desde ayer escucho el sonido con retraso. Porque el desarrollo de esa premisa creo que funciona. Es misteriosa, es un thriller, pero también es una película de autor, un poco. Y la tercera razón la resumiría en una frase que me dijo el director antes de empezar a rodar, que es algo así como comienza siendo una peli de los Dardenne y acaba siendo una peli de Spiderman. Me parece una buena razón.